A ver, a ver, a quién le toca. ¿Qué, qué, qué, qué? Bien, sacá el grafo, a ver. ¡El polaco! ¡El polaco! Bueno, yo soy... No, chicos, es igual. ¿Dónde está? Ay, no, es igual. No, es él. No, ahora se te va a prender cuando... Porque el polaco ya habla, es como así, un verbo ráfico. Claro, está hablando, sí, sí. Vas a cantarla de Deja de llorar, ¿o qué? Bueno, cara dura. No, también. Habla igual, habla. A ver, no te tires abajo, pará. Habla, habla, bueno. Se mueve. Pasa que vos escuchaste a Valeria Linche y dijiste, uy, la pucha, ¿no? Claro. Me quería ir a mi casa. No canto nada. No, pero escuchá, me tenete fe. ¿Arrancás con alguna pose, alguna de espalda o algo? Así como viene, vamos. Ok, así como viene, entonces. Así nomás, dale. Canta el polaco Deja de llorar en tres, dos, uno, música. A ver. Deja de llorar, deja de sufrir, que ya no puedo verte más así. Él no se merece tu amor. Y las palmas arriba. Y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir. Porque desde hoy tú vas a ser feliz. Junto a... Y como dije. Y déjame enseñarte cuando yo te quiero. Voy a demostrarte con mi amor. Es que yo no soy igual a todos los que amaste. Y se ve el meñadito Laurita como dice. Sí, polaco. En tu amor, vamos. Arriba. Porque ya no aguanto más el roce de tu piel. Y a mí me vuelve loco. De placer es tan grande el deseo. No me puedo contener. Porque ya no aguanto más el roce de tu piel. Y a mí me vuelve loco. De placer es tan grande el deseo. No me puedo. Con las palmas arriba. Es igual, ¿eh? Dice. Físicamente, por favor. Tal cual, mirá. Porque si se hace como suena. También va a energía. Polaco. Aparte, habla igual cuando habla. Ya, ya, ya. Eso. Arriba. Eso sigue, dice. Los mejores imitadores. Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero. Tú voy a demostrarte. ¿Con qué? Con. ¿Cómo dice? Que yo no soy igual. ¡Eso! Todo lo que amas. Dice. ¡Aborado! Y se viene el pegadito para abajo todo. ¡Upa! ¿Qué, qué, qué? Porque ya no aguanto más el roce de tu piel. Y a mí me vuelve loco. De placer es a un grande deseo. No me puedo con ti. Porque ya no aguanto más el roce de tu piel. Y a mí me vuelve loco. Vamos, Drago, querido. Te deseo. Y los aplausos para todos ustedes. ¿Cómo piden aplausos? Alegría, Alegría. Dale. Dale, que soy el a otro. ¡Tú, tú, tú! ¡Buen día! ¡Arriba! ¡Qué me gusta, qué siesta, eh! ¡Guau! ¡Y los aplausos! Muchas gracias. ¡Muerte, Alegría! ¡Bueno! Voy al polaco. Pero vos te movés igual al polaco, ¿no? Todo igual. Ah, sí. Tipo, ¿sabés a quién me hace acordar? ¿A quién? No, por ahora estás parado, pero vos sos de moverte o no. Ah, sí, soy así. ¿Como que vas así? Eléctrico, eléctrico. Recién me dijeron, sentate, quédate quieto y no me podía... ¿Vas acordar aquí, Údica? Que yo sí. Es que ya no aguanto más el roce de tu piel, que a mí me vuelve loco de placer. Es seguridad para él. ¿Qué es la murga que tiene? Esa es murga, ¿qué hace? No, 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 no. No, que no se emocione. No, no, no. Es por el Día de la Patria, Lau. ¿Por qué se emocione por la patria? Con Ricky no se emocione, que no se emocione. Mirá, mirá, mirá. Uh. Uh, uh, uh. Mirá, los dos se emocionan ahí, ¿eh? No se emocione, no se emocione. Ahí se le pasa, a ver. Eso. Tremendo, ¿eh? Amor, que yo no soy igual, a todos los días. Es que abajo, que va. La rodilla, cuidado. No, 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 quedó ahí. Ay, quedó, ahí quedó. Ayúdale, Lau. No, lo voy. Ayúdame. Ay, no llego, no llego, no llego. Se le trabó la rodilla. No llego. Guau, viudí. Es el hobbit. Le pone el paso. Le pone el paso. Le pone el paso.